Bueno, con motivo de las quintas jornadas de pimiento temprano en Berja, pues también, no solamente de pimiento se alimenta al hombre, también se alimenta de cultura, de historia y de belleza. Y bueno, pues estamos en la plaza Porticada de Berja, lugar emblemático, aquí en esta localidad, entrada puerta a la Alpujarra, y para hablar de la historia de Berja, nos acompaña Antonio Campos, historiador de Berja. Antonio, muy buenas tardes. Antonio, háblanos de tu pueblo y vamos a pasar por esta plaza Porticada, que tiene una gran historia, además una historia muy interesante. Pues sí, la plaza Porticada, hoy en día, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, después de la reforma acometida en el año 2011, pero su historia se remonta muchísimo tiempo más atrás. Concretamente, se construye en el año 1860, en un terreno recientemente entonces desarrollado, que fue la apertura de la actual calle Manuel Salmerón, hoy en día calle principal de la ciudad, que como digo, se abre junto con las calles paralelas, por arriba la calle del Arco o transversales, calle San Tesifón, calle Cura Antonio Martín. Todo este desarrollo ortogonal, propio de la concepción del urbanismo del XIX, se va a construir a partir de 1858, y en esta gran plaza se plantea construir el mercado en 1860. En total son 37 soportales, sobre arcos de medio punto, apoyados en unas pilastras con piedra local, la cantera del Cerro de Buenavista, en los bloques de abajo y arriba, las veces de capitel, entre comillas, de la pilastra con piedra negra, o mármol negro de balsa plata, como estos bancos que estamos ahora mismo ocupando. Se construye, como digo, como una plaza del mercado. Verja, en aquel momento, en todo el esplendor de la minería, sabemos que desde principios del siglo XIX, pues la minería de la Sierra de Gádor está en plena ebullición, está siendo capaz de regular el precio del plomo mundial, que se dice pronto. Fijar hasta qué punto la importancia de esa minería, que en tiempos de Fernando VII, hubo años en los que los ingresos del Estado por las minas de la Sierra de Gádor, supusieron el 10% del presupuesto de la nación. Se dice pronto, ¿eh? El 10% de los ingresos en el presupuesto de la nación. Eso era volumen, ¿eh? Eso era volumen, era muchísimo volumen. En tan solo tres años, la minería de la Sierra de Gádor llegó a hundir las minas de Alemania, a hacer que cerraran por ser poco rentables comparado con esta, así que imaginaros la ebullición económica que tuvo la localidad. Como una ciudad burguesa ya, que está expandiéndose constantemente, necesita, pide servicios propios para la categoría de la localidad. Y se plantea que el mercado que hasta entonces se ponía en las calles traseras de la iglesia, lo que hoy es calle Buena Fe, la calle Mártires de la Alpujarra, la Procesilla de la Aduana, todas esas calles en las que se establecía el mercado diariamente, pues cada una de ellas, una parte dedicada al pescado, la carne, la verdura, tal, pues necesitaban, como digo, la población demandaba una plaza para hacer un mercado digno. No fue este el único proyecto. Hubo un proyecto primero, en la placetilla de San Pedro, la hoy placetilla de San Pedro, con unas dimensiones bastante más reducidas que esta, que se ofertó como sede para esa plaza. Pero finalmente, esta fue la que realmente se decidió utilizar con esa finalidad, por sus grandes dimensiones, por la belleza, porque es un diseño historicista, pero muy elegante, muy bonito, y que, como digo, se construye para mercado e incluso se va a dotar, en el otro extremo de la plaza, de un edificio que ya no forma parte en sí de la propia plaza, como vemos, tiene una planta más que el resto de las edificaciones, pero que sí se integra en cuanto a su diseño, en cuanto a su ornamentación, perfectamente forma parte del conjunto. Allí se ubicaba un hotel. Hablar de hoteles ya en el siglo XIX no era una cosa que tuviese en todas las localidades, ¿verdad? Ahí estuvo, ha recibido distintos nombres, el alojamiento turístico, desde Parador de Iberia, el sur de España, pues todos esos nombres son nombres que recibió ese alojamiento hotelero, que en algunos autores describen el edificio, incluso que con aire de casa consistorial, en este marco de la plaza Porticades, ciertamente los tiene, pero como digo, fue un hotel que era un servicio más de los que demandaba la población de entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Quería que también explicara, porque hay un edificio, con una historia muy interesante, edificio donde vamos a estar y estamos en esta jornada de viento temprano, el 26 y 27 de noviembre, vamos a estar en lo que fue el Molino El Perrillo, a fecha de hoy, bueno, pues la Biblioteca Municipal y también Museo de la Alcalde de Berja. Nosotros vamos a estar en un sitio excepcional, como es el ático, con una pista maravillosa, que bueno, que ya la iremos narrando y además se verán en directo, porque los dos días vamos a estar cuatro horas emitiendo en directo desde esa terraza, ese ático que hay ahí. Cuéntanos esa historia tan interesante que tiene ese molino, que se dice que tenía tantas puertas y ventanas como días tiene el año. Efectivamente. Pues mira, la casa del Molino El Perrillo se ubica en la que con anterioridad a la calle Manuel Salmerón, que acabamos de decir que en 1858 se abre como nueva arteria principal de la ciudad, como digo, con anterioridad esa, la calle del Agua, era la calle principal de Berja. La calle en la que estaban las casas de las familias más nobles, de hecho se conserva, por ejemplo, en ella la Torre de los Encisos, como se sabe, una construcción militar del siglo XVI, muy interesante, que se puede visitar hoy como pequeño museo de sitio que explica la sublevación de los moriscos. Pero como digo, en la época en que se construyó el edificio, concretamente fue en el año 1863, Gregorio Lupión, un señor que hace fortuna con estas minas que hemos hecho referencia antes de plomo, va a decidir comprar varias viviendas que había en la calle principal, una de ellas que además incluía un molino harinero con tres piedras, y va, como digo, a comprar esas casas para construirse una nueva vivienda, una nueva vivienda que evidentemente se hará con arreglo a los gustos de la época, un palacete burgués, pero que va a tener la particularidad de conservar en su interior como camuflado, entre comillas, el molino en sí, un molino que se sabe, a ciencia cierta, que funcionaba muchísimo tiempo antes de la casa, pero que como digo, ahora se va a integrar desde la calle, no se va a tener constancia, no se va a percibir que realmente está eso dentro, pero ha estado funcionando y moliendo hasta casi finales del siglo XX, que murió el último molinero. De hecho, hemos estado tomando imágenes dentro de lo que es el molino, las tres piedras, y también lo que era el salto del agua, el cubo, y también tengo que decir que mi padre fue un molinero hasta la noche en Vallarca. Ahora en Rovira somos guayalqueros por los cuatro costados, y bueno, también me ha gustado, me ha hecho ilusión ver todo eso porque mi padre ha contado muchísimas veces por el tema de las piedras y tal. Claro, existían distintos tipos de piedras, la morena, la francesa, según el grano que se quería moler, según la harina más fina o menos. Como digo, el molino en su origen tuvo tres piedras para moler, actualmente se conservan dos, se conservan los guardapolvos originales y la estructura está entera. Si supiéramos manejar la cosa que nos ocurre, creo que sería bastante sencillo volver a hacerlo funcional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antonio, estamos en un evento de agricultura como son estas quintas jornadas de viento temprano y el pasado fue minero pero entre el presente agrícola que tiene actualmente Berja también hubo en medio un pasado con la uva. Cuéntanos previamente despincelada un poco ese otro pasado agrícola que tuve. Efectivamente, aunque la vega de Berja por suerte siempre ha sido una vega muy fecunda porque al haber muchísima agua en los malantiales que jalonan el municipio pues la verdad que la vega siempre ha sido una maravilla para poder explotarla y desde por ejemplo me estoy por rebontarnos muy rápidamente un poquito más hacia atrás estamos hablando del cultivo de la seda en época de historia moderna que bueno fue referencia en el reino de Granada por su calidad etcétera después los olivares del 18 y tal y por supuesto como tú y bien comentaba cuando la minería del plomo viene a caer viene a dejar de ser rentable porque surgen otros costos y una serie de circunstancias que dejarán de hacerla tan rentable como había sido pues Berja va a volcarse en el cultivo de la uva de mesa la famosa uva de Almería esa uva del barco que tantas imágenes hemos visto embarcándose en Almería en los barriles aquellos pequeños tonelitos que las llevaban a repartir por todo el mundo la vega de Berja era la mayor productora de uva de Almería no había en toda la provincia una vega más grande que la de Berja como productora y además su explotación su cultivo llevaba aparejado no solamente el valor propio de la venta del producto sino también el juego con las divisas que hacían los exportadores eso generó la verdad que prácticamente influyó de tal manera en la población que hasta los años 80 del siglo pasado del siglo XX es decir casi algo más de 100 años el pueblo la vida del pueblo giraba en torno a ese cultivo de tal manera que en el mes de mayo por ejemplo la plaza del mercado abría muchísimo más temprano abría a las 5 o a las 6 de la mañana ¿por qué? porque las mujeres porque era un trabajo principalmente femenino se tenían que ir a engarpar a la vega es decir a fecundar uno por uno los racimos de la uva entonces si había que hacer la compra había que ir antes de que ir a la vega a engarpar o si te morían en aquella fecha a la hora del doble que ir por la noche porque durante el día que había que estar en el bancal engarpando durante aquel mes o cuando llegaba septiembre veías tantísima gente que venía de otros pueblos a trabajar aquí a la faena ese trabajo de limpiar empaquetar la uva es decir Berja giró en torno a esa agricultura pues hasta los años 80 en la que ya el parral cayó en decadencia el invernadero comenzó a implantarse y bueno y fruto de eso es la producción que tenemos hoy en día como sabe especialmente destacada en el pimiento pero bueno que Berja es capaz de cultivar casi casi cualquier tipo de árbol o de fruta Antonio muchas gracias por contar brevemente porque en fin llevamos mal de tiempo Antonio muchas gracias por explicar la historia de Berja y además que la vi intensamente y nada pues darle las gracias a Antonio Campos historiador de Berja y también responsable de ese museo que hay ahí en el molino del corrillo cuando lo tengamos terminado así será dios mediante gracias a vosotros un saludo